Y estamos acá yo creo por el trabajo que hemos hecho los dos equipos La verdad nadie nos regaló nada y es el mayor orgullo y la mayor virtud que tenemos Que con trabajo la verdad a nosotros nos toca hoy disfrutar de una final Y yo creo que la vamos a disfrutar mucho y los espectadores y la gente también la van a disfrutar de la misma manera Sí un poco yo creo que nos dio para arriba el haber ganado América más que nada por todo lo previo Todo lo que se vivía como nos daban por perdidos, por muertos vamos a decirlo de una manera Pero sí fue algo que también nos propusimos y lo bueno que mantuvieron a Nacho en un proceso Obviamente que como fue el torneo anterior para nosotros que tuvimos que pagar la multa El dueño tuvo que pagar la multa, para nosotros fue un golpe duro Pero que sabíamos que tenía que tener tiempo Nacho También la gente del club lo entendió así Y bueno hoy se están dando los resultados de todo el trabajo que se viene haciendo hace un tiempo Esto es un proceso que Nacho lo llevó sumamente bien Y hoy en día nosotros nos sentimos súper cómodos Y la verdad que nos está tocando disfrutar de algo tan importante como es una final de liga Que no todos tienen la posibilidad de jugar una final a veces con grandes trayectorias atrás Entonces nosotros que nos toca disfrutar más que nada Disfrutar este momento que no es de todos los días Y bueno y como también decía que está muy bueno que obviamente quedar en la historia del club Es una cosa que a uno siempre le mueve y le hace pensar en estos momentos Que tiene que dar todo para quedar ahí Así que nada un poquito de eso Bueno la verdad eso es algo muy lindo poder representar como un jugador más Yo creo a un club tan importante Más allá después de que si se puede tomar como que uno es un poco importante en lo personal Pero más allá de eso tuvimos una temporada en general muy buena En la cual tuvimos subidas y también altibajos que nos hicieron más fuerte para llegar a liguilla De tal manera para poder pelear contra equipos difíciles Y la otra pregunta cuál era Eso es algo importante que obviamente que eso te lo da los compañeros y el cuerpo técnico Siempre que tenés la posibilidad y la confianza de ellos Es mucho más fácil todo y te hace destacarte y sacar lo mejor de ti en cada torneo Yo creo que es un poco de parte de la confianza de los compañeros y el cuerpo técnico obviamente Sí, un poco sí Un poco esas ganas de obviamente siempre pelear en lo más alto están Siempre quedaron Y obviamente que hoy estamos cumpliendo de jugar una final Que nada más y nada menos Y la verdad que sí, un poco se sintió eso de saber que Más que nada por el equipo que represento Que sí se exige mucho por la historia de pelear este tipo de torneos Obviamente, y sí me quedó un poco y hoy gracias a Dios se está cumpliendo Yo creo que de eso es lo mismo que dije un par de veces ya Que es un tema de continuidad, de minutos Es un tema de que allá en Tigres a veces es complicado tener minutos Y uno le pegaba Y también pues tener que al 100 era difícil porque venía sin ritmo de repente Y tener que jugar un partido característica de la Liga MX es bastante complicado a veces Si no tenés tanto ritmo Pero más que nada es el tema de los minutos y el tema del tiempo en cancha Le vamos a llamar cabala, pero no es cabala en realidad Es obviamente orar y tener mi tiempo para hablar con nuestro padre Ese sería mi cabala por decirlo de una manera Porque siempre antes de los partidos No solo en lo individual sino que también en lo grupal Ya tenemos nuestro tiempo para darle las gracias y pedirle buena energía Y un buen partido sin lastimados para los dos lados